Nueva Galicia es un condominio ideal para invertir de manera segura. Nuestras casas son totalmente nuevas. Los acabados son de primera calidad y con espacios muy amplios e iluminados. Contamos con tres diferentes tipos de cocinas. El condominio Nueva Galicia nos brinda espacios seguros y con un gran diseño para poder vivir con tranquilidad. El condominio Nueva Galicia nos brinda espacios muy amplios. Todas las casas de este condominio se entregan en perfecto estado para poder habitarlas, retocando cualquier detalle de pintura, vicios ocultos o descompostura, para que nuestros clientes reciban su patrimonio como realmente lo merecen. Además de contar con garantía del primer año por cualquier vicio oculto que pudiera surgir. Gracias por ver el video. La Casa Club cuenta con espacios muy amplios para poder disfrutar de un agradable convivio. La Casa Club cuenta con espacios muy amplios para poder disfrutar de un agradable convivio. La Casa Club cuenta con espacios muy amplios para poder disfrutar de un agradable convivio. Nueva Galicia se encuentra en una ubicación privilegiada. Si quieres saber más sobre este desarrollo, comunícate directamente a nuestros teléfonos. Ingresa a nuestra página de internet www.castingmobiliaria.com En Cast Inmobiliaria estamos para servirte. La Casa Club cuenta con espacios muy amplios para poder disfrutar de un agradable convivio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.